Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy miércoles 20 de octubre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales. De inmediato con nuestras informaciones y es que la Organización Panamericana de la Salud anunció la reducción de contagio en la mayoría de los países de Centroamérica. La semana pasada hubo prácticamente 817.000 infecciones nuevas por COVID y más de 18.000 muertes relacionadas con la COVID en las Américas. Los casos están cayendo en América del Norte, si bien estamos viendo un alza en el número de hospitalizaciones en las provincias del este de Canadá y un aumento de las muertes en México. Las infecciones por COVID y las muertes por COVID se han reducido en la mayoría de los países de América Central. En América del Sur, si bien la mayoría de los países están viendo una reducción continua en el número de casos y muertes, Bolivia y Venezuela están notificando un alza en infecciones nuevas. Sin embargo, la situación es más grave en el Caribe. La República Dominicana y Barbados están notificando más de 40% en incrementos en el número de casos nuevos en la última semana. De hecho, la mitad de las infecciones acumuladas por COVID en Barbados desde que comenzó la pandemia se han notificado el último mes. Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Martinica también están viendo un alza en el número de infecciones nuevas y los casos siguen siendo prominentes en San Martín, San Quixinevis, Anguila y las Islas Caimán. Seguimos instando a los países, en especial a los del Caribe, a mantener y dar prioridad a las medidas de salud pública para controlar la diseminación de la COVID. Estas medidas, junto con las vacunaciones generalizadas, son la mejor opción para controlar los brotes. La buena noticia es que el 41% de las personas de América Latina y el Caribe ya han sido vacunadas completamente, pero no es una cobertura equitativa. Algunos países tienen mayor cobertura que otros. Otros 4.600.000 dosis de vacunas a través de COVAX llegarán a nuestra región a finales de esta semana para proteger a un mayor número de personas. Pero incluso con un alza de la cobertura vacunal, seguiremos viendo infecciones nuevas en toda la región. Las vacunas contra la COVID de la actualidad son muy inocuas, son altamente eficientes para prevenir muerte y también enfermedad grave y pueden sí interrumpir la mayoría de las infecciones. Al igual que otras vacunas, las vacunas contra la COVID-19 fueron diseñadas para salvar vidas y protegernos de los síntomas más graves del virus y claramente lo están logrando. Sin embargo, necesitamos seguir realizando un seguimiento estrecho de las infecciones para detectar y reducir un mínimo el contagio comunitario. Entonces, hoy deseo poner de relieve las labores de vigilancia en nuestra región. Continuando con más informaciones, el gobierno anunció la producción de vacunas COVID-19 a través del Instituto Mechnikov durante el VI Congreso Internacional de Nicaragua con Rusia, desarrollado en el país. Aquí estamos felices, contentos, agradecidos, dando gracias a Dios de que nuestro gobierno, a través de las gestiones con la hermana Federación de Rusia, los institutos, los ministerios, estamos finalmente el día de hoy ya dando inicio a lo que son las etapas de prueba para la producción de una vacuna contra el coronavirus aquí en Nicaragua, que va a ser trabajado por el Instituto Mechnikov de Nicaragua en alianza con el Instituto Chumakov de la Federación de Rusia y es la vacuna COVID-19. Así que a partir del día de hoy, que se está recibiendo la materia prima para este producto, van a iniciar el periodo de pruebas, todos los trabajos de laboratorio en el Instituto Mechnikov y esperamos ya en el próximo año poder iniciar la administración de esta vacuna a la población Nicaragua. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Cambiamos totalmente de tema y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas al periodista y cronista Miguel Mendoza, detenido desde el pasado 21 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su sitio oficial, informó que otorgó medidas cautelares a favor de Miguel Ángel Mendoza Urbina y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La misiva dice que tras analizar la situación concreta de Miguel Ángel Mendoza y sus antecedentes, la CIDH valoró las condiciones en las que se encuentra frente a la proximidad de las elecciones generales, por ser identificado como opositor al gobierno actual. Particularmente advirtió que estuvo incomunicado tras su detención. Además, sus representantes no pudieron brindar información sobre cómo se encuentra actualmente, debido a que se negó información oficial sobre su lugar de detención a familiares y defensa y si recibió atención médica correspondiente a su condición de salud. Salvo una visita corta de su esposa, la incomunicación continúa. Tras solicitar información al Estado, se consideró que su respuesta no permitió valorar que Mendoza no se encuentra en riesgo. Según dice el comunicado, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Miguel Mendoza y su núcleo familiar, que asegure que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, permitiéndole, entre otros, tener contacto con sus familiares y abogados defensores. Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de libertad actual, que se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables e informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición. La misiva reza que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se El periodista Miguel Mendoza fue detenido el pasado 21 de junio. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias Luisa Centeno por tu reporte. La Organización de Estados Americanos aprobó con 26 votos a favor y 7 abstenciones el proyecto de resolución sobre Nicaragua. Distinguidos delegados de la mayoría de los estados de nuestra América para conocer y debatir sobre un conjunto de conjeturas, propuestas, planes y mecanismos que agreden directamente la soberanía nacional de Nicaragua. Nuestro país jamás ha aceptado, no acepta ni aceptará actos que degraden su libertad que como Estado independiente ostentamos desde nuestra independencia nacional desde ya más de doscientos años. En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno. No hay un solo inocente procesado, ni uno. Los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros que usando las estructuras de instituciones privadas internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional. Eso en Nicaragua desde 1979 es delito de lesa humanidad y se castiga con determinación, pues es la vida del ciudadano común el principal agredido y atacado y víctima. No son palomas de basílicas las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus propios estados, sin mayor presunción o ley que no sean las llamadas leyes patrióticas, se les castiga. En Nicaragua participan más de 12 partidos políticos en las elecciones. Todos participaron en la formulación de las reformas electorales discutidas abiertamente en las etapas del proceso de formación de ley. Los partidos que se auto excluyeron lo hicieron a voluntad propia. Uno dijo que no presentaría candidatos. Eso es causa de disolución de oficio. Otro hizo alianza de hecho con estructuras no autorizadas por sus propias instancias y a solicitud de sus propios dirigentes se canceló dicha alianza. Y en otra, su máxima autoridad ostentaba ciudadanía extranjera, razón por la cual la propia Constitución nicaragüense desde 1987 señala que los extranjeros no tienen derechos políticos partidarios institucionales. Sus actos se declaran nulos porque de la nulidad no nace derecho. Actualmente se avanza en las etapas previas al día 7 de noviembre. Verificada la ciudadanía en sus centros de votos, empadronados el 100% de los ciudadanos aptos para votar. Determinadas las casi 14.000 juntas receptoras de voto y en una campaña con muchos cuidados por la pandemia, el proceso avanza y no se detendrá. El Estado de la democracia de Nicaragua no es un problema solo de los nicaragüenses, es un problema de todos. Nicaragua tiene la obligación internacional, a partir de su propio compromiso con los instrumentos del sistema interamericano, de respetar y hacer valer los derechos humanos así consagrados, así como de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas y todos los nicaragüenses. A pesar de las diversas oportunidades que existieron para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. La Secretaría General de la OEA colaboró durante los últimos años a través de diversas instancias para contribuir con el fortalecimiento de ese proceso electoral. Incluso en los encuentros llevados a cabo en abril del 19 se informó sobre los criterios para dar inicio a este proceso. Tanto el gobierno como la alianza estuvieron de acuerdo con la propuesta de trabajo. Poco tiempo las negociaciones fueron canceladas y no hubo más voluntad para emprender las reformas necesarias. A partir de este momento, se tejió una ruta que definitivamente lleva a las elecciones estas del próximo de noviembre. Menos de un mes de las elecciones en Nicaragua. Es claro, es notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios créditos. Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro, en el futuro más inmediato, más cercano. Es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los presos políticos. Gracias, señor presidente. Votando en favor de la resolución, 26 votos. En contra de la resolución, cero votos. Tenemos siete abstenciones y una delegación ausente. Gracias, señor presidente. Llegó el momento de realizar nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar en Sintonía de Nosotros. Somos Noticias 12. La Cámara de Comercio impulsa proyectos de innovación para dinamizar la actividad comercial. Como para las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas, es importante vivir innovando y también la digitalización. O sea, hoy en día una empresa, Marcos, que no esté digitalizada prácticamente no se ha montado a la ola. Antes todo era, y esto lo vino a acelerar la pandemia. Nosotros hemos visto cómo se ha avanzado en que ahora te traen hasta una raqueta, te traen un juguete a tu casa. Antes era solamente comida, pues porque vos decías, ay, estoy con pereza. Pero ahora todo te lo traen a tu casa. Y eso es digitalización. Y también digitalización. ¿Y cómo innovar? Te tenés que diferenciar de otros comercios. O sea, innovando es que te haces una diferenciación en la manera en cómo vos le das un servicio a las empresas y a los consumidores. Entonces, este evento era de esos. Hay empresas pequeñas o emprendedores que todavía no tienen digitalizado su empresa. Quieren vender, tienen un buen producto, pero sin embargo ese producto no saben dónde lo llevan, cómo lo llevan. Pero si vos te volvés, te digitalizas y pones tu producto, como dicen, para que lo vea la gente, entonces ya ahí ya estás digitalizado y ya podés vender tu producto y ya la gente lo conoce de una manera más fácil. Y ese es el objetivo de nosotros, buscar cómo nuestros socios puedan hacer negocios. Cómo en medio de la coyuntura y de esta crisis te montas en esa ola y no te quedas rezagado. Entonces, ese fue el objetivo de darle herramientas a nuestros socios. Fue un evento gratuito todo el día que contó con el apoyo del BID porque lo vio como un evento donde ellos consideran que es un beneficio para las pequeñas y los emprendedores. El tema de los fletes y los contenedores, según lo que nosotros tenemos entendido por los especialistas, es de que esto todavía va a afectar y no se va a mejorar. O sea, es algo de que tenemos que buscar más bien las oportunidades cercanas que tengamos porque no se va a resolver ni el próximo año. Entonces, esto ha encarecido ciertos productos. Si vos ves, hay productos que están más caros, hay productos que no los ves ahora en los supermercados, porque también son tan caros que quizás ni vale la pena traerlos porque el nicho, el segmento es demasiado pequeño. Entonces, un tema que quizás la respuesta final no la tengas ahorita, Marco, porque nosotros mismos estamos viendo y gestionando a nivel de la región y a nivel de clúster para ver cuáles podrían ser las posibles soluciones. Pero sí, mira, yo creo que hemos visto que la curva del rebrote ha bajado, como lo estábamos comentando al inicio. Ha bajado, pero no quiere decir que hay que bajar la guardia. Y consideramos que lo que ha ayudado es la vacunación y que la gente se está protegiendo más, está siendo más cuidadosa, está usando la mascarilla, porque la vacuna no quiere decir que no se debe de seguir usando la mascarilla. Pero yo creo que eso va a ayudar a la dinamización del comercio, digamos, terminando el año, ahorita que viene noviembre también. Pero tenemos varios retos. Siempre en temas económicos, el sector ganadero se encuentra con buenas expectativas al cierre de año por las exportaciones, pero se muestran preocupados ante la variabilidad climática que podría afectar la planificación de verano, sobre todo en el corredor seco. El manejo de estadísticas es básico para la toma de decisiones. Recibimos la información del inventario de datos oficial. Nos sentimos contentos de seguir siendo el país de Centroamérica con el mayor potencial ganadero. 5.7% hasta donde leí el informe. Y eso nos motiva a seguir desarrollándonos y trabajando siempre de la manera ininterrumpida, como el sector ganadero lo ha sabido hacer, independientemente de las situaciones que vive el mundo y que vive Nicaragua. ¿Cómo está el sector en este momento? ¿Hay cifras que indican que vamos en buen camino en el país? Sí, creo que es bien importante tomar en cuenta las cifras de exportación, valorarlas, hacer el análisis de las cifras de exportación, que la ganadería siempre va apunteando. Pero creo que también es muy importante el hacer una valoración de la situación interna del productor, dado la relación de precios versus costos de producción, en la cual también tienes que agregarle el tema del cambio climático, el invierno que no ha sido tan regular. Entonces son ciertos factores que también hay que tomar en cuenta. Entonces hay que hacer análisis bien exhaustivo del tema de las exportaciones y también de la situación del productor actualmente. Hay que ser muy ingenioso para poder seguir mantener lo que ya tenemos y seguir creciendo, porque los costos tanto de combustible, insumo, logística, le sumas el tema medioambiental, entonces nos ponen en una situación en la que tienes que ser muy innovador y tratar de ser lo más eficientemente posible. Quisiéramos estar en mejores condiciones, pero creo que estas son las que están actualmente y tenemos que trabajar con estas y luchar con estas. Para este año se espera de que haya unas cifras finales de exportación muy superiores a las del año pasado, cuidado, un 20% arriba. Esto obedece principalmente a los buenos precios que tienen los mercados donde nosotros exportamos tanto lo que son quesos y principalmente la carne. Que quisiéramos que, lógicamente, se trasladara un poco más ese beneficio tanto a los consumidores como a los productores, que no necesariamente sucede así. ¿Pero no hay un mejor cierre de años que el 2020? En cuanto a estadísticas de exportación, sí. Pero, como te digo, también hay que hacer una valoración a nivel interno del productor, de la situación del productor, del día a día. Yo creo que ahí es un tema en el que hay que meterle mucha iniciativa y muchas ganas para poder ser eficientes hoy en día. Además de los puestos de producción, ¿cuál es otra desventaja que tiene ahorita el sector? El tema de un invierno irregular. Hay muchas zonas en las que no ha estado lloviendo de manera regular y entonces eso ha afectado, de alguna manera, la planificación para la alimentación de verano, el cual se espera que sea un verano muy fuerte, principalmente en la zona seca, pues en todo lo que es la franja del Pacífico, la parte norte, alguna parte de la parte norte, a occidente. Entonces eso, de cierto modo, nos ha sacado un poquito de equilibrio en cuanto a la preparación para la época seca. Continuando con más informaciones, el presupuesto general de la República 2022 se le debe asignar más partida al sector salud y al sector educación por la pandemia, asegura el diputado Roberto Lira. Diputados opositores en Nicaragua esperan que el sector salud y educación sea priorizado en el presupuesto general de la República 2022. Muy importante, dentro de los préstamos que se han otorgado a Nicaragua ahorita últimamente, creo que va a dar un poco más de estabilidad a la economía en el año 2022, el incremento de la misma. También creo, verdad, pertinente lo que es el desarrollo más en el área del sistema de salud. Creo que ahorita se tiene que seguir invirtiendo en el área de salud hasta poder culminar o erradicar completamente lo que es el COVID-19, que es una de las metas principales de todo gobierno actualmente en todo el mundo. Entonces, creo que sí se van a llenar las expectativas, creyendo, verdad, de que vengan enfocados para el desarrollo y el bienestar de todos los nicaragüenses. Yo creo que si yo estuviera en el lugar del gobierno, apuntaría más a ese sector. Si no lo hace y apuntan más a lo que es infraestructura, que es una de las cosas para dar al pueblo, yo creo que estarían errados. Estarían errados. Ahorita creo que lo que hay que invertir más en el área tecnológica para lo que es el sistema educativo y en el área, en este caso primordial, como primera faceta, lo que es el sector salud. Si no es así, destinado, creo que el presupuesto estaría fuera de los acordes de la realidad que tiene nuestro país y creo que la bancada estaría inclusive votando hasta en contra. Si no es, en ese mismo sentido. Lira recuerda que los fondos de la República deben estar aprobados a más tardar en la última semana de noviembre. Creo que ahorita se tendría que estar presentando en la próxima semana relativamente, ya estamos por finalizar el mes de octubre y recordar que esto tiene que estar aprobado posiblemente en la última semana del mes de noviembre o a más tarde de diciembre. Pero yo creo que tiene que estar ya en manos de toda la misma comisión en la próxima semana. El presupuesto general de la República del 2021 es de 80.671.12 millones de Córdobas. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Continuando con más informaciones, la CEPRE de NAC revela que varios países de Centroamérica son considerados como vulnerables por los cambios climáticos. Nosotros desde el CEPRE de NAC comprender la complejidad de la gestión del riesgo, los retos que nos ha depuesto la pandemia o lo que nos depuso el año 2020 con la situación climática en Honduras, Guatemala, en Nicaragua, fue significativamente importante porque nos está obligando a repensar algunos aspectos que están enmarcados en nuestra política centroamericana, que están enmarcados también y contenidos en nuestro plan regional de reducción de desastres. Para todos y para todas no es raro ni nuevo reconocer el contexto centroamericano en el que ustedes desde el nivel local están trabajando constantemente. y es que a pesar de que hay amenazas extraterritoriales que trascienden a más de un país, sabemos que las personas a nivel de la comunidad son las primeras en verse afectadas por los diferentes fenómenos naturales que se presentan en nuestra región y es que nuestra región es una de las más expuestas a diferentes factores de riesgo o presenta diferentes factores de riesgo que la condicionan como una de las regiones más vulnerables en el planeta. Tanto así que en algunos de nuestros países ya están dentro de ese roster de los países más vulnerables, más expuestos a riesgo y pues no es un mérito de estar en esa lista de países así, pero sin embargo nos obliga a repensar constantemente en el trabajo que hacemos para reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Pero por si nos faltaba un poco más en el 2020 nos vimos influenciados por el efecto de la pandemia del COVID-19 que como todos ya hemos analizado y lo hemos visto todo esto se ha agudizado en un contexto de vulnerabilidad global sumamente complicado y al hablar de la complejidad de los riesgos actuales hay que pensar en toda esa dinámica de las amenazas que tenemos que están incrementándose en el caso de las hidrometeorológicas debido a los efectos o a la influencia del cambio climático global que a pesar de que nuestra región es una de las regiones que emite muy pocas cantidades de gases de efecto de efecto inverdadero es una de las regiones que más va a recibir o está recibiendo los efectos de este cambio global. Entonces el entender todo esto toda esta dinámica es lo que nos permite luego como región empezar a pensar qué es lo que necesitamos cómo debemos orientar nuestras inversiones cómo debemos fomentar la participación a nivel comunitario a través de nuestros diferentes sistemas nacionales que son donde ustedes también interactúan con cada uno de ellos y para eso tenemos que hacer una revisión rápida de con qué nos hemos alineado por qué estamos y por qué nos interesa trabajar desde la perspectiva global hacia una hacia una visión local porque no podemos vernos desprendidos de ellos para eso es importante y seguramente ustedes ya lo han abordado de la revisión y los compromisos con el marco de Sendai ustedes recuerdan de los esfuerzos de la década del 2010 para constituir una política centroamericana pero que todos esos esfuerzos que se daban en función de los efectos de pasadas emergencias Stan, Mitch y otros que afectaron la región entonces todos estos cambios que se dieron hasta el 2010 han continuado en términos legales a nivel global o de procedimientos o de marcos regulatorios Continuando con más noticias proyección de crecimiento económico ayudaría a las finanzas del INSS asegura experto en seguridad social Manuel Ruiz Si tenemos como un año de referencia el año del año 2017 habían 913 mil afiliados al 2019 con datos oficiales del anuario tenemos 725 mil es decir que se nos han retirado aproximadamente 200 mil trabajadores indudablemente que Nicaragua además del crecimiento debe de tener una política diríamos disuasiva que la gente esté convencida de que tiene que afiliarse a la seguridad social para recuperar para recuperar en parte la desafiliación recordemos que si bien es cierto vamos a crecer en la economía también es cierto que la población económicamente activa incrementa y si teníamos un 22% allá en el 2017 y ahora tenemos menos del 20% entonces le respondo ese crecimiento va a ayudar al ING si va a ayudar al ING pero continúa siendo altamente insuficiente para recuperar la desafiliación de los asegurados en los últimos tres años Nicaragua es creo que solamente después de Haití un poquito con Honduras el ING tiene 64 años de vida institucional nacimos allá el 10 de febrero de 1957 así es que en febrero del año 2021 cumplimos 64 años y no tenemos el 20% de cobertura es decir que un 80% de los trabajadores no tienen derechos laborales y de seguridad social eso es algo inaplazable que el estado de Nicaragua esté en deuda con la población económicamente activa y en consecuencia si apenas tenemos un 20% de cobertura realmente nosotros debemos de aspirar como Costa Rica como Costa Rica que ya supera el 85% del seguro de IBM y un poquito más del 90% en el seguro de atención médica fíjese usted que el trabajador que va a cortar café allá en Costa Rica le van a dar un carnet y con ese carnet llega a Costa Rica el empleador cafetalero lo mete a una máquina y automáticamente queda afiliado a la caja costarricense del seguro social ¿cuándo vamos a hacer eso en Nicaragua? entonces necesitamos indudablemente tener políticas que estimulen de que la seguridad social es importante para la sociedad nicaragüense y en el mundo los estadistas viven preocupados cómo mejorar la seguridad social cada año en cada gobierno los estadistas van mejorando y mejorando y mejorando la seguridad social de manera de que se hace necesaria una política como le digo que estimule a la persona que no la gente no diga para qué me voy a afiliar al seguro social me voy a afiliar al seguro social por si tengo un cáncer por si quedo inválido si llego a la vejez si el COVID me mata mi esposa y mis hijos quedan protegidos la seguridad social es para cuando vienen los momentos difíciles la seguridad social no es para la luna de miel es para cuando usted tiene dificultades cuando usted pierde su empleo usted puede decirle al seguro social me pueden seguir atendiendo ya en mi condición de desempleado durante 14 semanas me corrieron el último de octubre me tienen que atender en noviembre en diciembre y enero y las primeras dos semanas de febrero pero tiene que cumplirse el estado de derecho para que el asegurado sienta que estando activo recibe su atención médica y que estando cesante conserva su derecho durante 14 semanas y la mujer embarazada conserva su derecho durante 23 semanas de eso es lo que realmente debemos nosotros digamos explicarle a la población para que también reclame sus derechos continuando con más noticias la unión nacional de agricultores y ganaderos de nicaragua esperan tener buenos resultados en la cosecha postrera y de apante el fenómeno de la niña está previsto que continúe generando lluvia sobre el territorio nacional esto según los productores podrían dejar buenos resultados en la cosecha de postrera y apante la postrera la vemos con mucha esperanza y con buenos ojos ya que hay muy buena humedad para la siembra hay gente que aún está sembrando y con este anuncio de que la niña se va a establecer y que podemos tener un cierre de la época judiosa hasta mediados de noviembre pues la la siembra tardía van a tener suficiente humedad para que el friol pueda cosechar igual el maíz de postrera en general pensamos que la postrera puede ser muy promisoria y este remanente de humedad que puede dejar la presencia de la niña hasta noviembre pues indudablemente que va a permitir que la siembra de apante que es la mayor siembra de friol pudiera tener muy buenas condiciones para la siembra y el desarrollo del cultivo del friol tendríamos una cosecha entonces de apante de esperada de muy buen volumen y también de esperamos de buena calidad que es la que en cuanto al sector cárnico y lácteo de enero a septiembre se registra un 14% más respecto al mismo periodo del año pasado y en valores un 25.6% más de ingreso producto de la ganadería cuando digo la ganadería estoy hablando de carne ganado en pie lácteos despojo todo lo que tiene que ver con el sector ganadero ese es el comportamiento un 25% más de valores que el periodo anterior esto tiene que ver por dos razones uno que se incrementaron los volúmenes exportados ¿verdad? 96.780 kilogramos 96.780.000 kilogramos que se exportaron que se exportaron en este periodo contra 87 mil 87 millones y pico del periodo anterior pero además el precio internacional de la carne subió el promedio del año en ese periodo del año pasado anduvo como en 4.60 dólares y ahora está arriba de 5 5.30 5.35 promedio el kilo de carne del mercado internacional que nos pagan a nosotros hay mercados que lo pagan mejor obviamente pues Europa pero recuerden que nosotros exportamos el 60% de la carne en Estados Unidos que es un precio mucho inferior que el que paga Europa Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene Tellez por tu reporte según el Observatorio de Fenómenos Naturales Ofena se esperan leves precipitaciones en el territorio nacional En el trópico mantenemos siempre un sistema frontal número 5 que viene acercándose de la costa oeste de Estados Unidos hacia el Golfo de México Tenemos una onda tropical número 36 circulando por el Pacífico Oeste Tenemos la onda tropical número 38 la onda tropical número 39 también circulando sobre lo que sería dentro del territorio nacional saliendo hacia la zona del Golfo de Honduras y posteriormente al Pacífico Al mismo tiempo tenemos otro frente frío número 4 desplazándose cerca de la Florida hacia el noreste del Atlántico Tenemos otra onda tropical que se acerca y otra onda tropical que está acercándose del Atlántico hacia las altidades menores Para el día de hoy miércoles en el Golfo de México tenemos un sistema de canal de baja presión tenemos también tenemos en el Pacífico la onda tropical número 38 tenemos una onda tropical circulando hacia el Caribe Central hacia Centroamérica tenemos dos ondas tropicales del Atlántico hacia las altidades menores Mientras tanto para el día jueves mantenemos siempre una corriente hermosón sobre las partes del Pacífico de Centroamérica circulando y tenemos otra onda tropical la número 38 que sigue avanzando teniendo la posibilidad de llegar a ser un posible ciclón Otra onda tropical se acerca de las zonas de las Antillas hacia el Caribe Central y del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y tenemos otra onda tropical que viene avanzando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores Mientras tanto seguimos aquí con un sistema de canal de baja presión debilitándose la onda tropical número 38 pero que se ha fortalecido en la parte del oeste una posibilidad de un ciclón tropical con una posibilidad de un 70% con desplazamiento hacia la zona en la costa oeste de México Tenemos otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia el Caribe Central y otra onda tropical que viene desde el Atlántico hacia las Antillas Menores para el día viernes mientras que las corrientes hermosón continúan cerca siempre del Pacífico de Centroamérica con desplazamiento hacia el Pacífico Oeste En el Pacífico mantenemos una amplia zona que está generando lluvias muy cerca de las costas de Guatemala y México este tiene una posibilidad de llegarse a desarrollar presión tropical que se forme este fin de semana con una probabilidad de un 70% En relación a las perspectivas para el del 27 de octubre al 2 de noviembre tenemos algunas posibles deformaciones de alguna depresión tropical o alguna tormenta tropical que se pueda llegar a formar cerca de las costas de Centroamérica el cual se estará dando a conocer posteriormente a ustedes para la próxima semana que estaremos pues teniendo del día 27 al 2 de noviembre posibilidad de desarrollo ciclónico como parte de la influencia del fenómeno de la niña Estas son las condiciones actuales que tenemos para este día posibles lluvias que estarán ingresando antes del mediodía a la parte del Caribe a la zona central que tendremos posibilidades de lluvias con algunas tormentas eléctricas en las zonas del Pacífico que mantendremos también posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas durante el transcurso de este día las temperaturas máximas tendremos León, Chinandega 27,31 Managua Masaya Granada 28,29 Carazo Riva 27,29 Madrina Segovia 27,28 Estelín Notega Matagalpa 23,25 Boaco Chontales Río San Juan 27,29 Río Blanco Neaguineda 27,29 Trangol Minero 29,31 y el Caribe de 27 a 30 grados celsius las velocidades de viento promedio casi en la mayoría del territorio de velocidades máximas estarán oscilando entre 31 kilómetros por hora ráfagas ocasionales en el territorio Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12 Gracias por continuar informándose con nosotros con información de carácter internacional las autoridades de Honduras solicitaron a Guatemala y a Estados Unidos un retorno digno para sus ciudadanos El gobierno de Honduras le solicitó a sus pares de Guatemala México y Estados Unidos garantizar a los inmigrantes hondureños que deportan un retorno digno y seguro informó una fuente oficial en Tegucigalpa La petición fue hecha a través de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado luego del reciente recorrido y supervisión que hizo la primera dama hondureña Ana García de Hernández por el punto fronterizo de Corinto en la frontera común entre Honduras y Guatemala indicó la Casa Presidencial de Honduras en un comunicado para hablar sobre el tema la primera dama hondureña se reunió con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa los embajadores de México David Jiménez y de Guatemala Eduardo Antonio Escobedo y representantes de organismos internacionales a quienes les expuso sobre la preocupante situación que atraviesan los inmigrantes de su país La información oficial añade que en las últimas semanas se han reportado que los migrantes de ese país son dejados en horas de la madrugada a unos 500 metros de la frontera hondureña con Guatemala para que caminen hacia el centro de atención al migrante retornado en el caribeño departamento de Cortés pese a que los servicios de recepción están cerrados Esta situación activó las alarmas entre las autoridades del gobierno de Honduras y los organismos de protección de los derechos humanos debido al riesgo al que se exponen los hondureños en especial la niñez las personas con discapacidad las mujeres embarazadas y los adultos mayores que son regresados al país Según la información oficial el gobierno de Honduras ejecutará un plan de contingencia para retornos no coordinados a partir de este miércoles con el propósito de garantizar una atención de calidad digna y asistida para los hondureños repatriados Según el gobierno de Guatemala desde el 22 de agosto a la fecha han sido deportados más de 10.000 hondureños pero las autoridades hondureñas no tienen ese registro debido a las horas en que fueron dejados en el sector de la frontera para Noticias 12 Luisa Centeno Gracias Luisa Centeno por tu reporte La Human Rights Watch denuncia arrestos y abusos sistemáticos contra manifestantes en Cuba Human Rights Watch acusó el martes al gobierno cubano de ejecutar arrestos arbitrarios de forma sistemática contra manifestantes así como maltrato y juicios abusivos Las acusaciones se documentaron en un informe presentado por la organización en Miami realizado entre julio y octubre tras las históricas protestas del 11 de julio en la isla El gobierno de Cuba la dictadura cubana ha reaccionado con una represión brutal contra aquellos que se han atrevido a pronunciarse a manifestarse pacíficamente el 11 de julio La ONG Cuba Alex afirma que las autoridades detuvieron a más de mil personas de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras están bajo arresto domiciliario Se han registrado masivas detenciones de ciudadanos de a pie transeúntes cubanos y cubanas que han querido simplemente protestar pacíficamente reclamar por sus derechos Para el informe presentado por la organización se entrevistaron más de 150 personas y se documentaron en detalle violaciones de derechos humanos contra 130 Entre los testimonios de las víctimas hay afirmaciones de interrogatorios reiterados que fueron privados de sueño golpeados y que se les amenazó con represalias contra ellos o sus familiares por protestar El 11 de julio miles de habitantes tomaron las calles en unas 50 ciudades de Cuba en medio de la crisis económica Las manifestaciones dejaron al menos un muerto y decenas de heridos Los opositores planean salir nuevamente a la calle el 15 de noviembre a pesar de la prohibición de las autoridades de la isla Ahora nos vamos hasta Afganistán donde el Fondo Monetario Internacional ha señalado que la economía de este país podría contraerse hasta un 30% de este año lo que podría provocar una crisis humanitaria obligando a migrar a cientos de miles de ciudadanos Los problemas económicos de Afganistán podrían alimentar una crisis de refugiados que afectaría a los países vecinos a Turquía y a Europa según el Fondo Monetario Internacional Con los activos extranjeros congelados el país que depende de la ayuda se enfrenta a la escasez de dinero en efectivo la caída de las importaciones la depreciación de la moneda y la aceleración de la inflación La economía se contraerá hasta un 30% este año lo que podría empujar a millones de personas a la pobreza y provocar una crisis humanitaria ha advertido el fondo El FMI ha dicho que los vecinos de Afganistán se verán aún más afectados porque dependen de sus ingresos para el comercio El vecino Tayikistán ha dicho que no puede asumir muchos más refugiados Una gran afluencia de refugiados podría suponer una carga para los recursos públicos de los países que los acogen Aunque no está claro cuántos refugiados afganos habría el FMI calcula que si hubiera un millón más acogerlos costaría a Tayikistán 86 millones de euros a Irán 258 millones y a Pakistán 430 millones Continuando con información de carácter internacional reportan más de 100 muertos por inundaciones en India y Nepal Más de 100 personas fallecieron y decenas se encontraban desaparecidas en India y Nepal por las inundaciones y desprendimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias que azotan a ambos países Los servicios meteorológicos de India extendieron y aumentaron el nivel de alerta el miércoles a la espera de lluvias intensas o muy intensas En algunos lugares se registraron precipitaciones de más de 400 milímetros el lunes Varios distritos de India como Kerala Uttarakhand y Nainital reportaron deslaves y el colapso de infraestructura a causa del diluvio En tanto en el estado de Almora al norte del país las escuelas cerraron y fueron prohibidas las actividades religiosas y turísticas Todas las fuerzas de rescate fueron divididas en equipos más pequeños y desplegadas en diversas áreas inundadas con balsas o cuerdas La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres también desplegó varios equipos Estamos trabajando en limpiar varios caminos que fueron cerrados por la inundación Los desprendimientos de tierra son habituales en la región del Himalaya pero expertos advierten que son cada vez más comunes por el derretimiento de los glaciares y las lluvias cada vez más imprevisibles Los especialistas también achacan estos fenómenos a la construcción de presas hidroeléctricas y la deforestación Regresando con información de carácter nacional ¿Beneficiará la ley de títulos universitarios a los futuros egresados? Darlin Telles nos tiene la respuesta Isaac Ocampo quien cursa el último año de la carrera de derecho en una universidad capitalina considera que la recién aprobada ley que reduce los costos de títulos universitarios serán de gran utilidad para los estudiantes egresados Miramos que la problemática que teníamos eran los altos costos ¿Verdad? Lógicamente del sistema de titulación ¿Verdad? Universitario Entonces pues ese era un gran problema ¿Verdad? Una gran limitante para los estudiantes de las universidades ¿Verdad? Así nosotros pues como jóvenes que hacemos un gran esfuerzo ¿Verdad? Para poder culminar ¿Verdad? Nuestro estudio y ya pasando ¿Verdad? Nuestro pensum ¿Verdad? Ya pasando todas nuestras materias y todo nos encontrábamos con una gran barrera ¿Verdad? Una gran barrera que era pues el alto costo para sacar nuestro título Esto nos viene a restituir ¿Verdad? Un derecho que es el derecho a la superación ¿Verdad? El derecho a la educación técnico superior ¿Verdad? Entonces nos viene a beneficiar creo a todos los jóvenes ¿Verdad? A todos esos jóvenes de que se están esforzando ¿Verdad? Por sacar su título Antes mirábamos pues una gran informalidad en el sistema universitario ¿Por qué? Porque el que no tenía ¿Verdad? El que no tenía la facultad económica ¿Verdad? Para suplir el costo del título solamente se quedaba con su carta de egresado Entonces mirábamos de que el sistema informal venía creciendo y creciendo y creciendo al tener tantos jóvenes ¿Verdad? Que salían de su universidad y ya culminaban sus clases pero no sacaban su título por los altos costos Entonces pues es algo que nos beneficia a todos El joven cree que la normativa fue creada en un contexto económico bastante acertado Los costos de los títulos andaba entre los 800 dólares ¿Verdad? Y los 1.500 ¿Verdad? Entonces miramos pues que son costos bastante altos y ahora pues no es lo mismo ¿Verdad? Con esta nueva ley aprobada no es lo mismo pagar más de 20.000 Córdobas más de 25.000 Córdobas a pagar 1.500 Córdobas ¿Verdad? En una tasa ya fijada ¿Verdad? Por esta ley Entonces obviamente claro que sí nos viene a beneficiar a todos nosotros los jóvenes La ley de reconocimiento de estudios títulos diplomas y grados académicos contempla que los títulos de educación superior no podrán exceder de los 1.500 Córdobas Noticias 12 Darlen Tellez De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!